Música Cae la noche y hace frío Hasta eso al sabio amigo mío No te vayas a meter lío, confío Que los chicos que están perdidos Sé que hay esperanza en este mundo tan sombrío Cae la noche y hace frío Hasta eso al sabio amigo mío No te vayas a meter lío Yo confío que los chicos que están perdidos Siempre hay esperanza en este mundo, tú son míos Cansado tío, ya no estoy para darte explicaciones Pero como ya me debo a esto, venga, dos cojones Soy un muerto de hambre que solo escribe renglones Y más que letras hago equilibrio con las emociones Adicciones varias dentro de un cerebro con hipocondría Cielo abierto, niño muerto, vuelta a la monotonía Mil conciertos, caminos desiertos Hacia el día que me encuentre satisfecho Dentro de esta casa fría, cacería Los soldados unidos como en enjambre La utopía no retrocede, solo se expande Nadie que mande sobre esta filosofía De luchar día a día por un trozo de pan con fiambre Estoy enganchado a vivir lejos de mi sangre Porque esto me sabe a poco y tengo mucha hambre Y me va bien, no creo que se preocupen mis padres Mientras sepan que tengo cama donde acostarme Litros que beberme, me quedan mucha tarde Fumo grandes verdes para desquiciarme A quien llamo el viernes, no sé de quién fiarme Porque solo veo serpientes que quieren comprarme Y cálmense, estoy haciendo mierda grande Es el crío que se crío Baixo a riado rande en la calle Ríos de agua cayendo en el norte En la nave, chavales quedan para hacer deporte ¡Qué éxito! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué!